Ya estamos a más de mitad del año 2019, parece mentira, y desde entonces el mercado de los coches no ha hecho más que moverse. Hoy vamos a darle un repasito a cuáles son los 7 coches más vendidos en España hasta el momento en 2019, es decir, hasta agosto, tal vez que estamos ahora. ¡Vamos con ello! Número 7 El Seat Ibiza es uno de los coches favoritos en España, gracias a su versatilidad, espacio, diseño, pero sobre todo fiabilidad y buen motor, se ha conseguido posicionar una vez más entre los más vendidos. Hasta la fecha ha conseguido vender nada menos que 14.414 modelos, que se dice pronto. Por cierto, si quieres hacerte con uno, descarta las dos versiones básicas en gasolina y en diésel, y empieza como poco en el 1.0 Eco TSI de 95 caballos, o en el 1.6 TDI de idéntica potencia. Número 7 Número 6 Volkswagen es una de las marcas favoritas del consumidor, y para demostrarlo, el mítico Golf se cuela a la posición número 6 del top con nada menos que 14.800 unidades vendidas. Parece que sigue funcionando la fórmula, y es que todo el mundo sabe que cuando te compras un coche de esta marca, lo más raro es que acabes fallando con tu elección. La opción que más nos gusta es el 1.0 de gasolina con 3 cilindros y 115 caballos. Va de maravilla si no te da el presupuesto para más. No lo dudes, si puedes subir un peldañito y gastarte un poco más, te recomendamos el 1.5 TSI Evo de 130 caballos. Un auténtico lujo. Número 6 Número 5 Por supuesto, en el top no podía faltar el superventas francés, y merecedor de todo lo bueno que le pase. Y sí, estamos hablando del Renault Megane. Es un claro merecedor de este puesto, habiendo vendido nada menos que 15.338 unidades hasta la fecha. Este famoso compacto lo tiene todo, y se nota en sus ventas. Si no sabes con cuál quedarte, te recomendamos el TCE de gasolina, con 115 o 130 caballos. O en diésel, el DCI, pero el de 110 caballos, que el de 95 puede quedarse un poquito corto y lo vas a notar, sobre todo cuando le pisas. Número 5 Número 4 Renault vuelve a posicionarse con otro puesto, esta vez con el Clio, una versión más compacta, podríamos decir, de su hermano mayor. Ojo con el Clio, ocupa esta cuarta posición con la generación saliente. Ahora, tras el verano, ya se vende el nuevo Clio, que supone un salto generacional enorme. Puedes conseguir unidades del antiguo con buenos descuentos, o esperar al nuevo, en cuyo caso te recomendamos el nuevo motor TCE en su versión de 100 caballos. Ya se han vendido nada menos que 15.494 unidades en lo que va de año, y sigue sumando. Es decir, está muy justito comparado con el Megane. Número 4 Ahora le toca el turno al SUV más vendido y favorito del consumidor por excelencia. Hablamos del cotizado Nissan Qashqai. Gracias a un diseño cosmopolita y vanguardista, su genial eficiencia, o su amplia gama de personalización, se ha convertido en la opción favorita del consumidor para adentrarse en el territorio SUV de manera asequible. Han conseguido vender nada menos que 16.670 unidades en lo que va de año. Un auténtico éxito para el constructor japonés. Pero, ¿cuál elegimos? Bueno, pues en gasolina tienes la versión de 140 caballos. En diésel también tienes la opción de 150 caballos. Tienes versiones gasolina y diésel también en torno a 115 caballos, que cumplen, pero si puedes dar el salto en un coche de este tamaño, te recomendamos contar con una asera potencia. Número 3 Número 2 El Dacia Sandero es uno de esos coches que tiene como virtud no llamar tanto la atención. Tanto es así, que seguro que nunca te habías fijado la cantidad enorme de ellos en la calle. Este cochecito es perfecto para enfrentarnos a cualquier situación. Su versatilidad, tanto en asfalto como en tierra, es sobresaliente y su simpleza hará el gusto de muchos clientes. Ya se han vendido nada menos que 17.519 unidades en lo que va de año. A la hora de elegir motor, la duda razonable sería el TCE de gasolina de 90 caballos o el DCI diésel de 95. Cualquiera de los dos es buena opción, pero te recomendamos una tercera. No pierdas de vista la posibilidad del TCE con GLP. Número 2 Número 1 Para finalizar, en el puesto número 1 tenemos el hermano mayor del SEAT Ibiza, es decir, el SEAT León. Este genial compacto es el objetivo de muchísima gente, que han visto en la calidad de su construcción, versatilidad o fiabilidad de sus motores a su mejor amigo para desplazarse por las carreteras. En lo que va de año, el SEAT León acumula nada menos que 20.850 unidades vendidas. Números de infarto para el constructor que desde hace años solo necesita cosechar éxitos. ¿Qué diablos? No es que lo necesite, es que está todo el día cosechándolos. Seguro que están llenos de champán en la oficina. Si quieres hacerte con uno, tienes mucho donde elegir. Pero nuestro motor favorito sería el nuevo 1.5 Eco TSI de gasolina con 130 caballos que van increíbles. Excelente relación entre prestaciones y consumo. Número 1 Y hasta aquí llega el top de hoy. Espero que te hayan resultado informativo. Si ha sido así, recuerda darle tu me gusta y si quieres comentar cualquier cosa, tienes la sección de comentarios ahí debajo para dejarnos tus opiniones. Si eres nuevo, suscríbete y una vez lo hagas, dale a la campanita para activar las notificaciones y no perderte ningún vídeo nuevo que subamos. Recuerda que, paella motor, subimos siempre vídeos nuevos todas las semanas sobre los vídeos del motor que están bien. Así que no sabes, no te olvides. Disfruta conduciendo, pero conduce seguro. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!